Bueno, estamos acá con Mara Puntano, abogada de comunidades indígenas de la provincia de Salta y miembro de la Red de Luchas Socioambientales de Salta. Me gustaría saber por qué se encuentran hoy acá, enfrente de la legislatura. Nos reunimos todos los jueves acá, frente a la legislatura, porque este edificio, la legislatura, representa al Estado en su totalidad y son los responsables de las autorizaciones del ecocidio de la provincia de Salta y del genocidio de las poblaciones huichí, por ejemplo, de los niños que no llegan, no pueden llegar a los dos años de edad por la desnutrición y muerte. Son los responsables de los desmontes que provocan sí o sí la pérdida de la biodiversidad, porque el monte sí o sí es fuente de vida, fuente de alimento para las poblaciones originarias, especialmente para la población huichí del norte de Salta. Son más de 360 comunidades huichí en la provincia de Salta. Si le quitan el monte, le quitan la vida, porque el monte es su fuente de alimento. Son comunidades recolectoras, cazadoras, pescadoras. El gobierno autorizando a los desmontes para generar monocultivos con soja transgénica o semillas transgénicas y, por lo tanto, favorecer las fumigaciones, lo que hacen es provocar genocidio de los pueblos originarios y la pérdida total de la biodiversidad de las tierras fértiles de la provincia de Salta. Lo mismo también estamos acá para denunciar lo que hace el ecocidio que provoca el estado provincial de Salta con la autorización de 120 proyectos megamineros en la puna de Salta a 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde el agua dulce es escasa y donde los proyectos de oro, de plata, de litio, o sea, Salta es muy rica en recursos naturales. Hay hasta uranio, tenemos de todo. Tenemos la provincia en el norte, tiene gas y petróleo, tierras fértiles. En la puna, en la puna, tiene toda clase de minerales y hasta el litio, que es el que está de moda, pero todos ellos para su extracción y sobre todo a gran escala como son las megamineras transnacionales utilizan millones de litros de agua por día para su extracción, millones de litros de agua dulce, que es totalmente escasa, a 4.000 metros sobre el nivel del mar y también la puna tiene el agua pura, más pura que existe en la provincia. ¿Por qué? Porque proviene también de los periglaciales que también tenemos en el norte, en toda la república, pero tenemos acá en Salta. Y entonces lo que hacen es provocar la sequía de los ríos y arroyos de la puna y también contaminar las aguas subterráneas. Y todo eso llega a los ríos, son vasos comunicantes, se comunican entre todos. Todo eso perjudica a la ciudad de Salta, a toda la población y, en definitiva, las aguas llegan hasta el mar, nos perjudica a todos, aunque pase solamente acá. Este edificio, con tanto los legisladores, los diputados como los senadores, son los responsables, representan la responsabilidad del Estado, porque los legisladores que representan a todos los departamentos de la provincia de Salta, a los 60 municipios de la provincia de Salta, no pueden ser ni ciegos, ni sordos, ni mudos. Ustedes han visto que hace una semana los cerros de Salta ardían y demoraron cinco días en apagar esos incendios. Acá, que es una ciudad donde hay agua, donde hay bomberos oficiales y bomberos voluntarios. Bueno, en el interior de Salta no hay ni agua, no hay bomberos, no hay nada, y lo que hacen es, y están ardiendo, Salta está ardiendo por completo. Chicuan, acá cerquita nomás, a 50 kilómetros de la ciudad de Salta. Oram, Hipólito Yrigoyen, Colonia Santa Rosa. Las imágenes son dantescas. En Colonia Santa Rosa, anoche el fuego llegaba a 50 metros de una escuelita, de un jardín de infantes de una escuelita. ¿Quiénes son los que provocan eso? Las empresas, como la Civil Corporation, es decir, los dueños del ingenio San Martín del Tabacal, que lo que hacen es provocar los incendios para quemar los cañaverales y volver a plantar. Son empresas riquísimas que producen el azúcar y biocombustibles. Esos son los que provocan estos incendios. Y el Estado, sabiendo todo eso, no hace lo que tiene que hacer, que es defender al pueblo, defender a los pueblos originarios, sino al contrario, rendir pleitesía a esas empresas de cocida, tanto a las megamineras como a las ojeras, como a estas empresas que les estoy contando que producen biocombustibles. Entonces, por eso estamos acá todos los jueves, para exigirles que paren con los desmontes. Estamos levantando firma precisamente para que durante 35 años se prohíban los desmontes. ¿Por qué 35 años? Porque 35 años demora la naturaleza en regenerar los bosques nativos, que son el oxígeno del planeta. Y también para que se prohíba el uso del agua, que ustedes, yo, todos tenemos que pagar una fortuna por el agua, que les prohíban a las megamineras y a toda industria que provoque un impacto ambiental. ¿Por qué? Porque a ellos se las regalan y es el agua más pura. Porque vuelvo a decir, el agua de la puna es el agua más pura, proviene de los periglaciales, ¿me entiendes? Y esas se las llevan gratis. Saquean nuestros recursos y a la población solamente le queda contaminación, enfermedad y muerte. Las poblaciones de la puna son poblaciones de las comunidades Coyas y Atacama. Los hospitales no dan abasto. Los niños nacen con malformaciones, con enfermedades neurológicas. Hay cantidad de cáncer provocado por la contaminación del agua. Y el Estado no lo mira. El Estado no le importa. Si no están para servir al pueblo, ¿para qué están? Por eso estamos aquí. Bien. Bueno, la verdad que es muy terrible lo que nos está contando acá. Así que espero que a través de esta entrevista pueda ser escuchada su voz, ¿no? Le damos voz acá. Así que los que quieran venir a colaborar con la firma, acá están todos los jueves. Espero que vengan.